El arsenal nuclear estadounidense es capaz de destruir todos sus países más de 14 veces. 15 en el caso de Corea del Norte, para asegurar. ¿Y todo? Con presionar un botón. ¿Es cierto? Sí. Lo presioné. ¡Perdió la cabeza! ¿Todo es relativo? Tienen tres minutos para decidir. ¿Tienes la siguiente guardia? No tengan silencio radial. No podemos. No dejaremos ningún legado de rendición. Traigan el maletín. ¡Acho! Adelante. ¡No lo hagan! ¡Así no habrá ganadores! ¡Estoy ganando! La historia recordará. ¿Quién es el responsable de esta locura? Lancen. ¡Surocaro! ¡Yolo! Nada más. Háganlo. ¿Háganlo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Atentos a Ciudad Esmeralda. J.J. Cuento. Vayan por el presidente. ¿Estás bien? Sí. ¿Y usted? Mi colesterol está alto. J.J. General Colton. Entrada neutralizada. Te dejo solo. Lo bueno es que no habrá cumbre de calentamiento global el mes que entra. A no ser que alguien le interese suficiente a su puesto en la historia y que decida deshabilitar sus ojivas. Sí, en nombre de los niños. ¿Hay voluntarios? ¿No? Bien. Pues yo. Llamen para confirmarlo. Es un verdadero lunático. Usted estaba por destruir Asia. A ver, ¿quién seguirá el ejemplo? ¿Se cruzarán de brazos viendo cómo se destruye la tierra? Abortar. Yurubá. Cancelen. Báncaro. Inso. Sí. Ya autorizó. Supuse que Norcorea al final. ¡Ay! Qué adorable, chiquitín. Caballeros. A ver. Bienvenidos a una tierra sin armas nucleares. ¡Ay! Báncaro al final. Bienvenidos a una tierra sin luz. Báncaro al final. Dúivo a un final. Bah! ¡Ay!